Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la clase, se recuerda que en el video anterior, o sea que fue la primera parte de la clase, solo habíamos rodado esa carta a secuencia del movimiento, que era el literal A del problema. En el literal B, en el literal B, ¿de acuerdo? Nos dicen, mire, determine el tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo. Ahora, esta ecuación de la altura es válida si H es igual a cero, o sea, si estamos hablando del nivel de referencia, ¿verdad? Que es cuando suelta el objeto, pero 5 metros después lleva a una velocidad. Ah, entonces H va a ser igual a 5 menos 4.9 por T cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora bien, nos dicen de que la altura es de 5 metros, ¿verdad? Entonces, en H igual cero, ¿por qué H igual cero? Porque a nivel del suelo, a nivel del suelo, ok, H es igual a cero, entonces esto es cero, entonces me va a quedar cero igual a 5 menos 4.9 T cuadrado. Si despejamos, tenemos que 4.9 T cuadrado es igual a 5. T cuadrado es igual a 5 entre 4.9. Y si sacamos la raíz cuadrada, nos va a quedar la raíz cuadrada de 5 entre 4.9. Entonces, 5 entre 4.9 y a eso le sacamos la raíz, nos da un tiempo de 1.01 segundos, ¿de acuerdo? Y ese es el tiempo, ¿sí? Ese es el tiempo que se tarda en llegar al suelo. La velocidad justo antes de tocar el suelo. Ah, ok. Nos pide una velocidad justo antes de tocar el suelo. Muy bien. Entonces, ya teníamos una ecuación por ahí, ¿verdad? En la que decíamos que la velocidad final, en el integral c, la velocidad final era igual a menos 9.8 T. ¿De acuerdo? Ya tenemos el valor del tiempo. ¿Cuál es? 1.01. La velocidad final es igual a menos 9.8 por 1.01. Entonces, tenemos una velocidad final de 9.8 por 1.01 y tenemos menos 9.8 metros por 0.1. Y esta es la velocidad final. ¿Ok? ¿A qué me refiero con que sea la velocidad final? O que la velocidad final de negativo. Bien. Lo que sucede con la velocidad final es que como ya va a llegar al suelo, va hacia abajo. Y se recuerda que nosotros al inicio del tema, al inicio de la clase, que es la primera parte, dijimos que la gravedad iba a ser negativa porque iba hacia abajo. Obviamente, cuando yo hago esto, el objeto va hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad tiene que ser negativa. Además de eso, cualquiera de ustedes me puede decir, mister, pero velocidad negativa. Sí, acuérdense que la velocidad es un vector. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vemos desde el punto de vista vectorial, el signo, lo único, lo único que nos indica es que va hacia abajo. A partir del nivel de referencia en el cual nosotros estamos viendo el problema. ¿De acuerdo? No se me vaya a confundir en eso. ¿Ok, chicos? Bueno, acuérdense que el video lo puede pausar, lo puede volver a ver. Esta es la segunda parte. En la clase de Zoom vamos a aclarar dudas. Vamos a la parte práctica. Cualquier duda ahí la vamos a ver. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, señor. Muchas gracias en la clase.